Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un juego que le vi en su día a Maya Reyllamonte y Esme la Butterfly Y creo que se lo vi a Yosu también Bueno, el caso es que el reto consistía en Te hacen una serie de preguntas y tú tienes que coger el mayor número de libros posibles en 7 segundos Ese es el reto principalmente, pero yo lo he modificado un poquito Yo he aumentado de 7 segundos a 10 segundos porque le he añadido un poco de dificultad He traído un amigo que me está desordenando todos los libros que yo tengo Y tengo que coger el mayor número de libros posibles antes de los 10 segundos Después lo mostraré y esos libros que haya cogido se los volveré a dar a él para que los vuelva a desordenar O sea que de una pregunta a otra no voy a saber dónde están los libros Después de cada pregunta van a ser desordenados, así que va a ser un poco bastante difícil creo yo Así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos a empezar Libro que no sea novela Adiós ¿Ha empezado ya? Ya un rato No, espera, espera Que no sea novela, que no sea novela Espera, espera, espera ¿Qué tal que van a parar? Digo, digo la pregunta y le doy Es que estaba esperando aquí desde empezar Portada en azul mayormente Mierda, es que no tiene azul ¡Ay! Azú, azú, azú ¡Tiempo! ¡Hostia, qué chungo, eh! Y más sin saber dónde está el libro Este lo he cogido pero lo he tirado porque tiene el azul por detrás Pero en la portada no tiene azul, así que nada He cogido el es cierto del amor, lo cambio a todo de Nicolás John A ver Me lo he tirado ahí en canja ¡Ah! After en mil pedazos, que es la segunda parte Que también tiene azulito y morallito, súper mono La lección de August de R.J. Palacio Bajo la misma estrella de John Green Y Violet y Finn de Jennifer Niven ¡Uf! ¡Qué súper chungo! Libro con seis letras en el título Adiós ¿Ya? Ya ¿Con seis nada más? Está tardando Este tiene más ¿En serio? ¿Con seis letras nada más? Dos, uno, listo ¡Live! ¡Hostia, Aztec tiene cuatro! No sabía que tenía libros con seis letras en el título Libro que no sea una novela Pero a nivel ya, coño Cuando termine la frase Que no sea una novela Este creo que no es una novela Yo no lo consideraría novela Aunque este sí puede que sea novela Bueno, he cogido Diario de una norésica Campos de fresa Que no sé yo si catalogarlo de novela o no Es que no sé Es una historia de hechos reales No se consideraría novela No sé Yo lo cogí Y el perfume Y el perfume Que no sé yo si se da novela o no tampoco Pero No he visto más libros Que no me da tiempo a ver los libros Ahora, colgo acá Madre mía, que chumbo Libro donde salga Ser inventado Ya ¿Seres inventados? Yo qué sé Yo no tengo libros de locos ¿Seres inventados? Sí, sí Mi puta Yo creo que no tengo en mi estante 10 Ningún libro con seres inventados He cogido La llamada de los muertos De Laura Gallego Porque recuerdo que tenía Dragoncitos Y no sé qué más Así que Los zombies Pero vale ¡Hostia! Los zombies Es verdad Qué fuerte, tío Los zombies No me acuerdo yo de mis zombies De Carlos Sisi Libro con más de dos personajes femeninos Ya No sé, no sé ¡Ah! No sé Pero ni todavía no me ha dado tiempo A ver los libros que hay para allá Pues he cogido Origin Que Tiene dos personajes femeninos Katie y Dee La hermana de Daemon Y de vez en cuando Salen más chicas O sea que hay más de dos Y he cogido After Porque está Tessa Está Molly Está su compañera De cuarto Que nunca me acuerdo Como se llama Y sé que hay más chicas también ¡Hala! En serio Parece muy fácil Cuando se ve en internet Pero después cuando lo haces Es súper chumbo Menos mal que me he puesto 10 segundos En vez de 7 Libro con más de 300 páginas ¡Uh! Este seguro Este seguro Este seguro Este seguro Y... Este He cogido otra vez otro repetido Tenía por allí más ¿Ah? En serio En 10 segundos No da tiempo a nada Bueno He cogido Otra vez La lección de August ¡Ah! Que se me caen Que tiene 412 O sea que está aprobado He cogido La caída de los reinos Sí La caída de los reinos Que no tengo ni idea Cuántas páginas tiene Pero seguro que tiene más de 300 Yo lo he visto gordo Y lo he cogido 428 Los caminantes Necropolis Que tiene ¡Uy! Qué bonito A ver, a ver, a ver Que tiene 437 Opal De la saga Lux Que tiene 419 Y otra vez el segundo libro De After Que tiene 636 ¡Toma! ¡Toma! He duplicado He duplicado las cifras Para el próximo Me voy a ir más Para aquella esquina Porque si no Los libros de aquella esquina Todavía no los he visto Me ha echado la estantería abajo Pues sí Tírame la Y así cambio el cuarto Eso es Libros con menos de 100 páginas ¿Qué dices? Este no Este tiene más Con menos de 100 páginas Soy de leer libros gorditos Pues he cogido Mi tigre lluvia Que no sé yo Si va a tener menos de 100 ¡Puta! 149 páginas Nada Y Retrato de un adolescente manchado Que tampoco Tiene 171 Por nada No tengo libros tan finitos Creo yo Que sepáis Que el día que tenga La estantería esa Completamente llena Sin contar las estanterías De allí que he tenido que meter Haré un Un tour por mis estanterías Libro donde salga La portada rosa Libro donde salga la portada rosa Es que el lomo es un poquito como rosadillo Así Ya en el punto que no es rojo Pero tampoco es rosa Pues ahí está También he cogido 97 formas de decirte quiero De Jordi C. Rayfabra No lo leáis Una caca Que tiene mucho rosita Por detrás Y por delante Tiene un poco también He cogido Bajo tu luna Pero este Yo diría que es más violeta Que rosa Pero bueno Será por bueno Aquí tiene un poquito De rosita en el cielo Por detrás Por detrás Tiene rosita En el amanecer Después he cogido Al otro lado Del espejo De Jordi C. Rayfabra Y La primera parte De Aster Que también tiene La mitad Rosa Libro que tenga Un niño Ya Un niño Joder Ay la lesión de agua ¿Dónde está? Este no es Este no es ¿Dónde está la lesión de agua? Y yo Ya sé Ay Está aquí a agua Oh Pues he cogido Violet y Finn Aunque no sé Si Finn Se puede Considerar niño Un adolescente He cogido Todo Todo Que bueno Va sobre una chica Principalmente Pero tiene un nombre Así que Se mete Bajo la misma estrella Pues te lo he cogido Por si era La lesión de August Hombre Creo que tiene un niño No lo sé No lo leí yo todavía Opan Que yo creo que Daemon Tampoco se puede Considerar Un niño Me da 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 Y retrato De un adolescente Manchado Que Es un adolescente Tampoco Es que con niños Tengo augus Tengo El de La muerte De un superhéroe Que está ahí Que no lo he visto Y poco más Yo de niños No leo Yo leo De tíos Buenorros Que me da Libro Que contenga Sexo Ya Nos volvemos Guarrones Coño Estamos aquí Este no Amanece ¿Dónde está Amanece? Ah Ahí no está Amanece Pues he cogido La segunda parte De la trilogía De alguien que no soy De ni sabes Ven a ven Que esta es Alguien como tú Y la trilogía De Silvia Dey Que tampoco la he leído Que es No te escondo Nada Reflejada en ti Y atada a ti Que todavía no la he leído Libro Que empiece con la A Ya ¡Qué mierda! ¿Hola? Claro ¡Apter! ¡Apter! ¡Alma! ¡Uh! Me he cogido otro Alguien que no soy También que es algo La Bueno Pues He vuelto a coger La primera parte De Apter La segunda parte De Apter Y Y el libro De De Alma De Carlos Y Porque no tengo La 3 y la 4 Y si no Cojo toda la trilogía De Apter Mangas Ya Mangas 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 ¿Dónde están mis mangas? ¿Dónde están? Ay que me los he perdido Me falta uno de plum Pues me ha dado tiempo A coger El primer tomo De Dramacom El segundo tomo De Dramacom Y el primer tomo De plum Están deliberando Las preguntas Libro de romance Libro de terror Ya Libro de terror Ya 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 Pupi es que tiene un trauma Con los despertadores El chico Le ladraba A todos los despertadores Se me cae Pues He cogido No me mates De Si ahora Paztolo Que Fue un intento De hacer una novela De terror Y es un Auténtico Bote En serio No lo uséis Ni de pisaba De verdad Después he cogido Recoleta Ritz De Álvaro Hernández Pero creo que Este no es Terroso Yo me acuerdo De la pistona Y digo Pues yo lo voy a coger Pero este me parece A mí que es de terror Después he cogido Alma de Carlos Sisi Que este sí que es de terror Va buscando todos los libros De Carlos Sisi He cogido Otra vez La caída de los reinos Pero este no sé Si llega a ser terror Lo veo un poco Más fantástico En 10 segundos Te pones muy nervioso He cogido He cogido a la quinta Parte de los caminantes Tempufuji La hora del mar De Carlos Sisi También Y a Eterno De Carlos Sisi Mira que portada más chula Y canta Mira la tía Lo toma el rollo De mundo Yo creo que las chicas Zombies Dan más miedo Que los chicos Zombies Me ahorro comentario No sé Es mi impresión Cada vez que veo Así gente Maquillada de zombi Las chicas son No sé Como que Que dan más Yuyu que los chicos Yuyu da un zombi viejo Los quentanatos Me acuerdo una De una película Que era una vieja Con los Con los ojos blancos Chorreando sangre Por todos lados Con el camisón Medio destrozado La teta por ahí A su mano Y el carrito De la compra Enganchado Digo No voy a ir zombi En los Pila de años Que llevará siendo zombi Todavía no solta el carro A la compra Libro Con las letras blancas Con las letras blancas Sí Título Uy Cogió carrerilla Ahora Y porque no he llegado Hasta aquí Si no juego Medias tonterías ¡Calla! A ver He cogido Oblivion La luna.com De cari santos Amanecer Shadow Benny y Omar De Eoin Colfer No lo he leído Si quiero No hablan los ojos Que he visto aquí Blanquito en el lomo Pero son blanquitas Para mirarle Y kit de supervivencia Para mi futura Yo Tiene Las letras azules Pero el lomo Lo tiene blanco Vale, vale Que por eso Me he dejado guiar El peito Aquí Creo que no Ahora me debe 100 euros Al libro Te quedo 5 Tengo un ramen De premio Que me lo he traído Un ramen de pollo Hola Me han dejado Aquí encerrado Libro donde salgan Más de dos hombres Ya Más de dos hombres Me he dejado de otra cosa Que no sé Es que hay muchos Que no los he leído No sé si hay más de dos He cojado los mismos Todo el rato Que son los más grandes Y los que primero se ven He cogido After Porque sale Harding Sale Este Este sale Landon Y sale una pecha de tío Sale más tío que tío He cogido A Eternu Porque la patrulla ¿Cómo era? Canina No Es que se me ha venido Lo de Big Bang Patrulla del movimiento Serpitécnico Ese Se me ha ido totalmente Como era El escuadrón de la muerte Son No voy a decir Los chicos que Que He cogido Oposition Que también son Varios hombres He cogido Eclise Porque está Edward Está Jacob Está Toda la manada De lobos Y toda la manada De vampiros Así que hay muchos tíos Los caminantes Otra vez Por el escuadrón de la muerte Y Oni Por lo mismo Dios que no me da tiempo Te quedan cuatro En diez segundos No te da tiempo A ver la estantería entera Coges los primeros Que van viendo Y ya está Entonces siempre Vas cogiendo los mismos Libro Con portada Naranja ¿Vas ya? ¿Dónde estás? El gancho lo está para todo ¿Eh? Lo haces para todo ¿Eh? ¿Me puede estar en el mismo La roja? No, este no es naranja Ese que saca yo Ese que saca yo Ese que también tenía naranja Estaba buscando la segunda parte De los No, la tercera Ah, se lo cogió A ver He cogido Sin vuelta atrás De Jordi C. Rayfabra Net You Que creo que es la Tercera parte Por la segunda parte No sé De La saga Los You Así es la vida Carlota De Gemma Lienas Que es muy pocho El primer libro de After Y otra vez Vale para todo Antes vale para todo After vale para todo Y retrato de un adolescente manchado Ya Libro con portada morada Ya Este vale para todo Es que Esto no es morado Tengo pocos libros En morado Es que After vale para todo ¿Verdad? Love You Love You es más rosa Que morado Lo he cogido en el último momento Pero no Bajo tu luna De Anacoto Los dos primeros libros De After Y este Es que no sé Si es morado Si es azul ¿Tú has visto el morado? Es que Es lila Morado Azul Extraño ¿Y lila? ¿Lila? Es lila claro De Trabajario Lo voy a decir Es que no sé Si es azul O si es morado Es que está en el punto ese Libro de escritor español De escritor español De escritor español Hostia Es que de españoles Tengo poquitos Bajo tu luna Bajo tu luna Otra vez De Anacoto Recoleta Riz De Arturo Fernández Y Todos estos De Carlos Sí, sí Segunda parte De los caminantes Quinta parte De los caminantes Tercera parte De los caminantes Y La obra del mar Libro donde el prota Tenga alguna enfermedad Ya Donde el prota Tenga una enfermedad He escogido Las chicas de alambre Que aunque Los protagonistas Son dos periodistas Pero Investigan el caso De una chica Que padece anorexia Bajo la misma estrella De John Green Aunque no sé Si es el chico O la chica El que tiene No, creo que eran los dos Es que tenían la enfermedad Pero con pelo Es que no lo he leído todavía Esto Yo creo que es una crueldad Mayormente La lección de August Es que no está en pelo Está de forma Es que los nervios No sé Yo no lo metería aquí Eh Violet y Finch No sé yo Finch Tiene una especie de De depresión extraña No sé si Si ponerlo como enfermedad Y Es cierto Que el amor Lo cambia todo Todo Mientras tanto Os recomiendo La peli de Wallchip Como dato Como dato Que me gusta mucho Portada Donde salga El cielo Ya Cielo El cielo Cielo Yo creo que ya está Bayonet y Finch Aquí salen las nubes No tengo más Ah, en el de los caminantes Sale el cielo Verdad En el segundo En el de Necrópolis Sale el padre Isidro Enfocado desde abajo Se ve las nubes Negras Negruzcas En fin Empieza Libro Que empiece Con la P Ya ¿P? ¿Qué dice? ¿Yo tengo libros Con la P? ¿Qué dice? No ¿Qué dice? ¿Tengo libros Con la P? Empezó Libro Donde salga Una niña Ya Una niña Pequeña Claro Pues he cogido Marta la rara Que es un libro horrible En serio Es horrible Yo lo leí justo Leí Yo creo que no llegué A las 15 primeras páginas Me quedé justo Cuando Describe Súper detalladamente Un vómito De nocilla Encima de un niño Y después En serio Deje de leerlo He cogido También Hablaré Cuando esté muerto De Anna Jansson Que Va sobre Bueno Sí Yo creo que sí Que tiene una niña Es que Tiene una niña Pero la cosa es Que Una vieja Ha encontrado Una niña muerta Y la ha metido En su cama Y la estaba Ropando Y lavando Todos los días Pero la niña Está muerta Pero es una niña Yo lo diría Conmigo Y la lección De August Que están Las amiguitas De August Están Que no me acuerdo Como se llaman Que mala soy Para los nombres En serio En las personas No Pero en las historias En los animes En las series En los libros Malísimo Como mucho Se me queda La de los protas Libro Con las letras De las portadas Y del dorso Amarilla Ya Amarillas 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 Chalán 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 He cogido Noche de Viernes De Jordi Sierra y Fabra Que no tiene letras amarillas Pero por el dorso Sí Y por atrás También He cogido La trilogía De Silvia Dey Aunque en amarillo Nada más que tiene El nombre de la autora Pero bueno Aquí los 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 anillos Son amarillitos Y aquí Por dos lados Después He cogido Este Que se llama Y Y si es Él Y si es Ella Que tiene Las letras Del dos amarillos Y Muerte De un superhéroe Que tiene La portada Y el dorso Amarillo Que está súper chulo Tenéis que leerlo Por cierto Aquí tengo otro libro De un niño Empieza Libro donde salga Un viejo Ya Un viejo Un viejo Un viejo Uy 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 Un viejo Pues he cogido El segundo libro De los caminantes Que el padre Isidro Es ya Entradito En año Entradito Tiene la calva Ahí bien puesta Y ya está Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Me da vergüenza Que yo le hable A la cámara Pero si lo estoy hablando Yo Que nada más Que espero Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y nos vemos Y nos vemos